Leal para el primo José No se escucha El soñador Quiere otra Lea tomando La vieja verde Leal para Que la vieja la vuelve Que la vieja su voz control Por el nombre de los rayos Al abrazo suyo a la gente no son ¡Fui! El costor La vieja que yo La vieja verde Leal para el primo Por el día que tenía El padre del costor La vieja que yo La vieja verde Y la vieja que yo Por el día que tenía Y la vieja que yo El padre del costor Alabar 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 ¡Fui! ¡Anda! ¡Uy! ¡Anda! Y saldamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!